Hola chicos, vamos a ensayar el cuento de las ovejitas y el ovo, ok? Hola chicos, vamos a ensayar el cuento de las ovejitas y el ovo, ok? Hola chicos, vamos a ensayar el cuento de las ovejitas y el ovo, ok? Hola chicos, vamos a ensayar el cuento de las ovejitas y el ovo, ok? Hola chicos, vamos a ensayar el cuento de las ovejitas y el ovo, ok? Hola chicos, vamos a ensayar el cuento de las ovejitas y el ovo, ok? Hola chicos, vamos a ensayar el cuento de las ovejitas y el ovo, ok? Hola chicos, vamos a ensayar el cuento de las ovejitas y el ovo, ok? Cantamos para mamá, cantamos para mamá, cantamos para mamá ¡Fuerte los aplausos para el primer año! ¡Bravo chicos! ¡Adelante!